Y le metieron una cachitada. Digo, no le peguen, le digo. No le peguen porque el niño no es discapacitado, le digo. Si le llega a pasar algo a mi hijo, le digo, ustedes van a ser responsables. No, dice, ya no le vamos a pegar más. Dice, bueno, y dale vos, le decía el otro, el que se metieron acá, dale, dale. Dice, dale, dice, porque si no no te ayudo más. Se ve que es un cómplice. Porque para decirle así, que no le van a ayudar más, que no es... Entonces ya... Pero yo le digo a mi marido, yo no sé, yo ya tengo miedo, yo ya tengo tesor, está aquí. Porque en la noche abro la puerta y ya se cuenta que como que yo lo voy a ver a los tipos ahí en la parada en la puerta o parado ahí en mi cama, pegándolo y... Usted se descompuso, ¿no? Sí, yo me descompuse ahí, me descompuse. Estaba sentada y yo estaba así, y estaba entera. Y yo quería buscar una campera y no me dejaban moverme. No, usted se queda aquí. Al chato, cuando ya se habían ido, llegaron ahí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo me metí a la pieza, tenía todos los choperos rotos. Mi marido lo ha llegado más o menos, lo ha llegado, no lo ha llegado ya. Los choperos rotos, tenía la chopa, la cama, todo desordenado, todo tirado así. Yo soy una mujer enferma. Mi marido es una mujer enferma y mi hijo es descapacitado. Le digo, usted no tiene por qué, le digo, amenazar que los va a matar, le digo. Y dice, bueno, esperen 10, 15 minutos para que se desaten. Cuando yo entraba a la pieza, mis hijos ya estaban desatados. do인이 sano, te cheated de aquí. De ahí, es de aquí, ya está moi. Yo estoy con el delito. Te Campus y te sufrir işte de aquí. Pero aunque se ven cuando lo porque el día que me pareceished es perfecto. Tú y están dibució. Tiverto. Se mierda te påuelita el del siglo X districts, Seeddари en el plan de los lazos. Y el coche de esa determines . Mejan de la cabeza, me dejame duro lo que está con ese cosas. Gracias.